Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar cómo congelar y descongelar. Para hacer una buena congelación o una buena descongelación tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. Mirad, si hablamos de descongelar siempre es muy importante que el producto se descongele despacio y en una nevera. Parece una tontería pero si dejamos el producto fuera va a descongelar muy rápido, nos va a soltar mucha agua y es probable que se rompa la cadena de frío y pierda textura, sabor y calidad. Si descongelamos el producto en una nevera 2-3 grados y tenemos la precaución de sacarlo la noche antes, descongelará muy despacio y no perderá prácticamente textura ni cualidades organolécticas. Para una buena congelación ahí sí que es un poco más difícil. Es una tontería, es simple pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencias hay entre una buena congelación y una mala congelación? Si nosotros congelamos bien un producto cuando lo descongeremos estará prácticamente intacto. A veces os habrá pasado en casa cuando descongeláis un producto que suelta mucha agua. Muy fácil, os explicaré. Cuando vamos a congelar un producto prácticamente todos los productos tienen agua. Si pudiéramos ver al microscopio las moléculas de agua serían completamente esféricas y redondas. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos una congelación ultra rápida, muy rápido, lo más rápido posible, la molécula no se moverá, quedará totalmente circular. Cuando descongeremos y más y lo hacemos lentamente esa molécula que es circular seguirá estando igual. ¿Qué pasa cuando hacemos una mala congelación? Cuando hacemos una mala congelación esa misma molécula de agua que es esférica, cuando se congela muy despacio se empieza a romper y empieza a hacer, digamos, si lo vieras al microscopio, como puntas. ¿De acuerdo? El producto queda congelado, el agua se nos ha hecho estrellas, por decirlo de alguna manera, no pasa nada. ¿Qué nos pasará cuando descongeremos? Cuando descongeremos ese producto, como las gotas de agua se han hecho estrellas, digamos, y han roto todas las fibras, lo que pasará es que el producto cuando lo descongeremos perderá prácticamente todo el agua. Eso pasa con muchas carnes que las sacas y ves que ha perdido un 10, un 20% de agua. Eso es síntoma de una mala congelación. Así que cosas a tener en cuenta, para una congelación congelar lo más rápido posible y para una descongelación descongelar despacio, 24, 12, 12, 24 horas, despacio no quiere decir tener una semana descongelando, y en una nevera a ser posible a 2-3 grados. Y eso es todo.